La Mañana de Invierno Y al compado Pandanguillo No he visto cosa más grande No he visto cosa más grande Que darle dos buenos días Al campo de tierra a la fe ¡Ay! ¡Cómo hemos empezado! Me he venido arriba, me he venido arriba ¡Cómo hemos empezado! Y señor, señor, qué pedazo de regalo de Reyes Aunque estemos a nueve Que todavía son majestades Le vemos la pluma a lo lejos Pero qué pedazo de regalo de Reyes Hemos traído hoy a nuestros oyentes Y a mí, él me ha regalado Obviamente, lo veníamos anunciando en las redes sociales Hoy en la entrevista de la semana El jueves está con nosotros Mi querido, queridísimo Paco Candela Buenas tardes ¿Cómo estás? El regalo es mío también Me encanta estar aquí contigo Y con todos los oyentes Y bueno, ya que arrancando el año con mucha fuerza Con muchas ganas Desde luego Y con muchísima ilusión Escúchame, porque además es que Paco Tiene este año tantas novedades Y tantas cosas que contarnos Que yo espero que nos dé tiempo A todo lo que tiene que contarnos Paco Cambia absolutamente De vida profesional Como quien dice Bueno, en cierta medida Hay unos cambios importantes En su vida Y bueno, pues Vamos a hablar de esos cambios Paco Se presenta Un año ilusionante Nuevo Revolucionario Yo lo voy a intentar Yo lo voy a intentar Y de hecho, bueno Hemos arrancado año Haciendo un programa de televisión Nuestra televisión Canazur Está muy bien contigo Encantadísimo Y me esperan Si Dios quiere Muchísimos Muchísimos proyectos Muchísimas cosas nuevas Entre ellos Disco nuevo Que todo el mundo me pregunta Que yo el disco este año Me ha salido Mis padres Te van a contar una anécdota Que yo le dije a mis padres Que este año Bueno, pues el año este Que ha pasado Bueno, este año No voy a grabar Voy a empezar a grabar El año que viene Y mi padre se que iba a dejar Yo de cantar ya Me miró con una cara Como diciendo Pero eso de que grabar Para el año que viene Eso que es lo que es Digo, no, pues yo le digo Pa Digo, no, pa Estamos en diciembre Significa que voy a grabar Para enero Que no estoy diciendo Que voy a grabar Dentro de 20 años Sino que este año No voy a grabar en diciembre Sino que empezaremos Si Dios quiere En enero Y bueno Ya estamos preparando Un nuevo disco Vamos a cerrar algo Y bueno, pues imagínate Porque tenemos que decir Que Paco Candela Cambia de sello discográfico Se ha marchado Del sello discográfico Donde estaba anteriormente El disco que saque el sello discográfico Es cosa del sello discográfico No es cosa tuya Claro Y a partir de este año A partir del 2020 Pues cambia por completo De manera de actuar Vas a grabar un disco Por tu cuenta Totalmente Además con la tranquilidad De que bueno Que siempre he mostrado No es que se haga Ni mejor ni peor Pero bueno Trabajar En la música Con presión De que si es verdad Que después se mira muchísimo Las ventas Que hay que sacar Los discos A lo mejor en Navidad Porque es que en Navidad Se venden más Y yo siempre pienso Que bueno Que el que quiera un disco De Paco Candela O que era un disco De cualquier artista Va a esperar A que ese disco salga Y lo comprará Sea agosto Sea diciembre Y bueno Y tampoco los artistas Se ven tan obligados Porque prácticamente Un disco se graba O sea Graba dos discos En un año Prácticamente Porque tú grabas De diciembre a diciembre Aproximadamente La gira La gira está Como cuando llevamos Está Víctor Fernández Que al lado mía Mi guitarrista Cuando llevamos Víctor Hola Hola Yo es que Le quiero mucho Y de verdad Se me ha olvidado saludarte Que poco te quiero ¿No? No, no Pero te lo perdono Te lo voy a decir Es que es verdad Que cuando llevamos A lo mejor Un 50 conciertos Por ahí Es cuando Empiezas a enterarte Una barbaridad Porque estamos hablando De 50, 40 conciertos Pues cuando empiezas Tú a enterarte Un poquito Y empiezas a disfrutar De ese disco Que has sacado Claro Y darte cuenta Que cada disco Que se saca En los conciertos Tienes que ir metiendo Temas nuevos De ese disco Pero claro Que hay temas De afuera Claro Porque con la Después dice la gente Bueno, está muy bien De que tú incluyas Un tema Dos temas Del disco nuevo En lo que es un concierto Pero y los antiguos Que le dice ¿Para cómo cantas? Sí, porque Exactamente Y bueno Tienes que currarte Cómo encajan Los temas antiguos O los nuevos Y bueno La verdad que es un trabajador Que nos encanta Pero que no disfrutas El disco cuando sale A lo largo del año Porque las giras se hacen Ya las giras Se pueden hacer Como uno quiera O como Y en este caso Más todavía Porque en este caso Si voy a llevar mi carrera Mi carrera Profesional Yo Pues una giras puede durar Dos años Perfectamente O año y medio Claro Porque bueno Cuando estoy trabajando Con la discográfica Todo el mundo sabe Que es ir a de invierno Prácticamente un avío Claro Entonces es una pena Porque hay pueblos Que las fiestas son en invierno Entonces qué hace Que no canta el invierno En ese pueblo Claro Claro Entonces Es que es curioso Porque Hay que ser muy valiente Para cómo está el mercado Y todo eso Hay que ser muy valiente Para decir un día Basta Ahora mi carrera La voy a dirigir yo Ahora soy yo Quien va a tomar Mis propias decisiones Y quien va a marcar Los tiempos Sobre todo Marcar los tiempos Porque de lo que no me cabe En la menor duda Es que tú siempre Has tomado tus propias decisiones Sí Afortunadamente Porque tú eres como eres Efectivamente Pero es verdad Que uno se debe a un contrato Y está sujeto a un contrato Que tiene que cumplir En muchos aspectos Sin embargo A partir de ahora Tú has decidido Tomar tu carrera en solitario Y has dicho Soy yo quien decide Cuando Cuanto y como Y eso me parece De una valentía extraordinaria Es verdad Que tú te lo puedes permitir Tú te lo puedes permitir Sí Me lo puedo permitir Creo que es el momento Y bueno Y de los errores También se aprende Me puedo equivocar Muchísimas cosas Lo que sí es verdad Que donde me he equivocado ya Seguramente no me equivoqué más No me cae duda Entonces También tengo que decir A favor de la discográfica Que bueno A todos los chavales Que están empezando De que Nos hace falta una discográfica La tuya Porque hay puertas Que no se te va a abrir Entonces Hay que decirle también Que el trabajo de la discográfica También es importante Para un artista Y es verdad Como te he dicho Que gracias a Dios Me puedo permitir De trabajar en solitario Y llevando todas mis cosillas Y bueno Pero yo Bueno Mi carrera discográfica En la discográfica que he estado He intentado sacarle partido Ellos han aprendido conmigo Yo he aprendido con ellos Y bueno Y ya está La vida es un aprendizaje Y llega un momento Que bueno Pues ya es el momento De trabajar De trabajar Y disfrutar De lo que tú haces Sin trabas Sin Porque La discográfica Es otra cosa Que se olvidan a lo mejor Algunas veces O la mayoría de las veces Es que la música Es un mundo muy bonito Es un mundo Que no lo cambio Por ninguno De Mira que he tenido Etapas de mi vida Muy bonitas Pero La discográfica Se olvida muchas veces De que El artista Tiene que hacer En todo momento Lo que quiere Y lo que le gusta Porque la música es abierta En la música No hay taba Hay veces que te dicen Cualquier artista Cualquier amigo tuyo Que yo quiero hacer Una colaboración contigo Entonces A ti te hace ilusión Porque Porque nosotros estamos En la calle Nosotros estamos En todas las reuniones Nos codeamos con todo el mundo Nos codeamos con ustedes Pero La discográfica está solamente O prácticamente Mira por sus intereses Claro Dentro de una oficina No te codeas con el público No te codeas con esos presentadores Y eso hay que hacerlo Hay que hacerlo Porque tienes que vivir Lo que tú Estás proyectando en tu vida Que es tu música Si tú no veas Una persona Un niño Un abuelo Emocional Es que velo Porque te va a ayudar Para muchísimas cosas Para seguir en tu camino Claro Sin duda alguna De hecho Nosotros quisimos Que el año pasado Estuvieras con nosotros En alguna gala Y tu discográfica No lo permitió O sea Que en este caso Pues Bueno Pues yo sé Que a ti te apetecía Pero como no pudo ser Porque tu discográfica No te lo permitió Pues aquí paz Y después Gloria Y cada uno va a su casa Y no voy a terminar la frase Porque es muy fea Hola Cuanto diera compañero Por yo tenerla en la vía Por yo tenerla en la vía Cuanto diera compañero Por yo tenerla en la vía Pa' que no me rozara el viento Ella tan solo vivía Fue la más rica compadre Aunque no tenía na' Aunque no tenía na' Me quiso más que una madre Y ese fue su capitán Yo cada año la carta Le pedí a los reyes magos Que a mi madre me trajeran Y siempre tuve el regalo De guiarme con mi abuela Con Domi Y hemos arrancado ¿Te gusta con mala gente? Hombre Se trabaja Me conoce a la perfección Me conoce muy bien Me exprime totalmente Que vengo de Morón En blanco En el coche No quiero saber nada de música Porque el tío me coge Y me pega una paliza Pero que Después tiene su resultado Claro Entonces esta mañana Ya hemos estado con él Mañana repetimos Y bueno Hemos puesto todos los temas Que tenemos encima de la mesa Para ver la línea Que va a llevar el disco Que nos asuste la gente Que el disco va a llevar La misma línea de siempre Porque es lo que la gente Espera de mí Si es verdad Que nos tenemos que poner Un poquito las pilas Con lo que hoy nos rodea Pero Va a seguir la misma línea De Pablo Candela Y Nos falta la fandango La rumba La sevillana Y todo lo que surja Y que me guste Y que disfrute haciéndolo Lo impide en el trabajo Que maravilla Y los autores Van a seguir Siendo los mismos Con los que tú Habitualmente trabajas Si, si Totalmente Soy Yo creo que La fidelidad En los autores Que ya son Prácticamente amigos Pues Va a seguir estando Si es verdad Que es bueno Que los autores Que componen Prácticamente ya Para mí Y dice Bueno, este tema Creo que te puede encajar A ti Pero lo que me da línea Es que va a llevar A generar el disco Para que no haya Nada raro No es que sea una cosa Muy complicada Es decir Bueno, la línea del disco A la hora de elegir los temas Pues más o menos Tienes que elegir los temas Que vayan más o menos equilibrados Pero si es verdad Que yo estoy abierto A todo el mundo El que trabaja conmigo Lo sabe Que da igual El nombre que tenga el autor Sino que me guste el tema Y siempre que me guste Pues lo incluiré En el trabajo Está claro Tú tienes ahora Una página web Me imagino Que ahí es donde Aquellas entidades O particulares Que quieran contratarte Pues pueden acudir ¿No? Sí, 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 sí Totalmente Además un teléfono de oficina Que lo hemos arrancado hace poco Y que bueno Las redes sociales también Hoy en día Es lo más importante Que tenemos los artistas Porque afortunadamente Podemos En segundos En milésimas Pones una noticia Desde cualquier concierto Y la gente Lo van a recibir Y yo soy de los artistas Que las redes sociales Las llevo yo personalmente Las muevo Las muevo Y estoy continuamente Hay gente que Bueno Muchísima gente Que me ponen Los mensajes En el Facebook O en el Facebook En el Twitter En el Instagram Y lo que quieren Es una conversación conmigo Pero es que yo no puedo Tener una conversación Con todo el mundo Ojalá Ojalá pudiera Pero claro Me encanta Deber esas cosas Porque yo a lo mejor Pongo un me gusta O pongo un corazón Como que he recibido Tu mensaje Pero claro La gente Quieren una conversación Contigo Y es muy complicado Y es muy complicado Pero las redes La gente La mayoría de la gente Ya saben que las redes Las llevo yo personalmente Y bueno Que ahí me van a tener Palo para lo que haga falta Siempre y cuando no sea Que tenga que explicarle El Quijote Pero tendré que ir diciéndole O pedirte dinero O ya si me pide dinero Ya me pide dinero Ya no sé qué ponerle Si un corazón O no sé Vamos a ir Me lo contaba mi padre Un cuento siempre en la cama Un cuento siempre en la cama Me lo contaba mi padre Un cuento siempre en la cama No recuerdo que decía Solo sé que me encantaba Con qué dulzura leía Y qué bien me lo explicaba Y qué bien me lo explicaba Y ese beso antes de irse Y ese beso antes de irse Mientras que a mí me tapaba Ya no me cuenta Ya no me cuenta Cuento y antes de irme a dormir Ni yo me acuesto una noche Soñando sin acordarme de ti Y en vez de irme a dormir Y en vez de en feria En sitios cerrados Como puede ser un teatro Como puede ser Porque tú tienes un espectáculo muy variado No es solamente el encasillamiento en las villanas Que por supuesto las gordas Y es con lo que más se identifica Pero tú tienes un espectáculo muy variado ¿Has pensado en algún momento O has hecho ya actuaciones en recentos cerrados Como teatros y todo eso Porque para las exposiciones ya lo sé Pues sí Me refiero para un público por ejemplo Más reducido Es decir Sí lo que pasa es que tenemos la suerte Tenemos la suerte que bueno Que hemos hecho siempre que Hablamos años atrás Ahora Los teatros que hemos hecho Lo hemos llenado Entonces Está pensado de que De que se trabaje Todo lo que podamos Y todo lo posible En teatro Porque bueno Porque el espectáculo que O el plan Nueva Gía Se va a preparar para No evidentemente No se va a preparar solamente Para cantar en teatro Sino que Como te he dicho antes Me gusta que la gente disfrute Y hoy en día No te creas que Aunque se ve en concierto De miles de personas Pero todo el mundo No se puede permitir el lujo De pagar Una entrada Y se va a hacer con esa idea De que ya que pagas una entrada Disfruta Del concierto En este caso Y entonces Yo voy a hacer todo posible Para que trabajemos Muchísimo en los teatros Y como te he dicho antes Y como te he dicho antes Que las idas de invierno Que no tienen por qué Seis idas de invierno Ni de verano Sino que El año arranca Con sus conciertos Con sus actuaciones Y que estamos hasta diciembre Pues hasta diciembre Que estamos hasta octubre Que no paramos Y seguimos hasta el año siguiente Pues hasta el año siguiente No voy a decir Cuando tenga que parar Pararé Pero no decir Bueno vamos a cantar Desde enero hasta diciembre Porque eso no se sabe Claro Pero si es verdad Que está la idea De los teatros Por supuesto Y todo lo que pueda Trabajar en teatro Lo vamos a hacer Pues vamos a dejar claro Entonces Que cuando ustedes vean Ahora que salga Un disco de Paco Candela Es un disco recopilatorio Que no es Un nuevo trabajo De Paco Candela Porque Paco Candela Está ahora Trabajando En ese trabajo En ese disco Que va a sacar ya Él De manera Unilateral Que bien me ha quedado Y se me ha quedado No me diga que no Entonces Que no sabes tampoco Para cuando va a estar ¿No? No Pero la idea Es que este Si Dios quiere Para finales de marzo Ah O principios de marzo Ya Ya te digo Estamos trabajando Entre comillas Con prisa Pero sin prisa Sin prisa ¿Cómo era? Sin prisa Pero sin pausa ¿No? Sin pausa Por supuesto Pero Quiero disfrutarlo Quiero disfrutarlo Porque Estos años atrás No me ha dado tiempo A favorear discos De hecho Los temas Hay que Para que la gente lo sepan Cuando tú te metes en un estudio Tú te sales del estudio Con el tema aprendido Hombre claro Porque en el estudio Porque en el estudio se hacen muchísimos cambios Hay cosas que te gustan más Que te gustan menos Que cambia Entonces Tú no puedes ir con un tema Por lo menos yo trabajo de esa forma No puedes ir con un tema Al estudio Viciado digamos Aprendido Porque después en el estudio Hay muchísimos cambios Te gustan de una forma Hacen una cosa de una forma Hacen de otra Y evidentemente Una vez que se termina el disco Ahora tienes que aprender Los temas O por lo menos Llevarlo un poquito Cogido con pinza Para que después Lo diré Trabajo Aparte de la sevillana Que después No se ponen en la radio Y por lo menos No se ponen porque no se ha hablado Porque no se ha llegado Un acuerdo Porque lo que sea Pero que esos temas Se han quedado ahí en el disco Y yo creo que Aunque yo sea una artista de sevillana Para la gente Que se sepa que hay muchísimas cosas Más que la sevillana Yo voy a defender la sevillana a muerte Siempre Es verdad que cuando me meto en el estudio Pues me gusta hacer temas De muchas cosas De donde vengo Hace años pasado Pues incluirme una media granadina Con un coro de niños Para llamar la atención Para que los niños escuchen flamenco Sin darse cuenta Porque tú le dices No, no, es que esto es flamenco Y los niños dicen Pues que es flamenco, no Pero tú le pones una media granadina El niño no sabe lo que está escuchando Pero le está gustando Que eso creo Unas cosas muy Muy importantes Que bueno Cuando termine la época de la sevillana Vaya a tener más cosas que poner Ya no es mío Yo hablo de mí Pero el disco mío Va a ser para Todo el año Yo lucharé para que suene todo el año No tengo que luchar mucho Yo voy hablando nada más contigo Ahora que ha dicho lo de los niños Voy a contarle a nuestros oyentes Una anécdota que ocurrió hace unos años Que me tocó mirar un pregón En el colegio de mi hija En el colegio de la Sagrada Familia Bueno, ya ha salido Porque ya es mayor Ya ha salido del colegio Pero les llamé a Víctor y a él Para que me acompañaran en ese pregón Y la verdad que el pobre mío Nunca me dice que no Y se vino conmigo Y entonces yo estaba saltando Lo del pregón del día de Andalucía Que fue un pregón para niños Que estuvieran atentos Pero les voy a contar lo que ocurrió Cuando yo hablaba Pues lógicamente los machipilines Pues estaban a su bola Y a su aire Los mayores atendían Pero los machipilines no Pero claro En ese pregón Iba salpicado de cosas suyas Iba de fandango Iba de sevillanas y tal Para que los críos Fueran conociendo un poco también La música nuestra Y les aseguro Que mientras yo hablaba Los chiquitines iban a su bola Pero se ponía Paco Candela A cantar Y allí no se movía ni yo Pasaba una harta de calor Porque nos estaba dando el sol Pero es que no se movía ni Dios Y estoy hablando de niños De tres, de cuatro, de cinco años Y todos allí muy atentos Muy atentos Muy atentos O sea que me parece muy bien Esa iniciativa De darles a conocer a los críos A través de eso Pues nuestra música Nuestro folclore Hace un ratazo ya que no Nos hemos pasado el tiempo ¿Verdad? En Enricar Un santo cristo Te llamo para decirte Que he superado lo nuestro Que he superado lo nuestro Te llamo para decirte Que he superado lo nuestro Que es verdad lo que decía Que todo lo cura el tiempo Ya me he superado lo nuestro Ya me he encontrado a mí mismo Yo me despierto de noche Y hasta quedo con amigo La vida tiene más rosa Desde que no estoy contigo Y a ti saliendo con otra La recojo a media tarde Y no se va a olvidar Se muere por ser mi novia Mi amiga la burlachera Son de pellizco Son de arrancamiento de piel Porque qué barbaridad Qué barbaridad Paco, Víctor Gracias Gracias por abrir el año con nosotros A ti sí A ustedes siempre Sabéis que os quiero mucho a los dos Y oye pues muchísima suerte En esta andadura en solitario Gracias por esa valentía Que has tenido De querer andar ese camino Tú solo Y decidiendo por ti mismo Y tú sabes que a mí me tienes Para lo que necesites Lo mismo te digo Muchísimas gracias Por darnos este arranque de año contigo Y bueno Aquí estamos para todo el mundo Y abiertas las puertas como siempre Paco, Andrés, gracias A ti Gracias por ver el video